Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Tami y hoy les traigo el tutorial de Shooting Stars de XG. A mí me ha encantado y el baile es bastante sencillito, así que no te preocupes que estoy yo aquí para enseñarte el baile paso por paso. Antes de comenzar, por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita porque se vienen muchos más tutoriales. Como ya sabéis, este tutorial va a estar en modo espejo, así que si yo levanto la mano derecha, vosotros también levantáis la mano derecha, ¿vale? Ahora, sin más rodeos, vámonos ahora mismo al tutorial. Muy bien chicos, vamos a empezar con la preparatoria que viene siendo en esta posición el peso en el lado izquierdo, el dedo índice hacia arriba y hacemos 7, cambiamos de peso y 8. Giramos, ¿vale? Hacia el lado izquierdo, ¿vale? Sería de aquí, 7 y 8, ¿vale? Ahí. Ahora, vamos con la parte de... ¿Vale? Esa parte. Una vez hemos terminado el giro, nos quedamos con las piernas abiertas, solo que el peso va al lado izquierdo y hacemos 4 veces. Ahora os explico la otra versión, ¿vale? Pero hay 2 versiones. Sería 1 y 2 y 3 y 4. O sea, el talón va fuera, dentro, fuera, dentro. Y cada vez que entra, la cadera flexiona, ¿vale? 4 veces. Pero la primera versión es 1, 2, 3, cambia de peso para hacer un giro, ¿vale? Con la pierna derecha de base, o sea, de aquí al tercero, me coloco, pum, giro, doblando ligeramente la pierna izquierda. Ahora, los brazos, hacemos puñitos cerrados, primero izquierda, 1 y 2 y 3, 4 y giro, ¿vale? Esa es la primera versión, entonces todo junto sería 1 y 2 y 3 y 4 y, ¿vale? En el último, puños mirando entre sí, pum, y giro sobre mí misma, ¿vale? Esa es la primera versión. La segunda versión sería 1, 2, 3, 1 cuarto y pum. O sea, la derecha recoge doblando la izquierda, esa mano atrás de la cabeza y la derecha apuntando hacia el frente, ¿vale? Así. Entonces, a mí me gusta más la primera versión, creo que es más cómoda y más bonita, no sé, a mí me gusta más, pero bueno, como vosotros queráis, ¿vale? Entonces, primero estamos aquí, preparación, 7, 8 giro y 1 y 2 y 3 y 4 y... Una vez hemos hecho el giro, cuando terminamos el giro nos colocamos ahora esta mano aquí en la frente como si estuviéramos tapándonos del sol y hacemos dos veces más. 1, 2 y 1, 2 y 1 tercero, ¿vale? Esto es el giro hacia adentro y lo mismo, la parte de abajo es igual. 1, 2, 3 y de aquí esta mano, pum, pasa a señalar hacia el frente y la otra mano aquí atrás, mientras que la pierna va el peso hacia la derecha, ¿vale? Pum, pa, recojo. O sea, de aquí, tubo, codo entra y recojo, ¿vale? Hasta ahí, venga, desde la parte esta del principio. 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 1 y 2, 3, 4 y... Y la segunda versión, ¿vale? La que son 4 veces sería 1 y 2 y 3, 4 y... 1 y 2 y 3, 4 y... Vale, nos hemos quedado en 8. ¿Verdad? A partir de aquí, vamos solamente con las piernas, van a hacer 1, 2, 3, ¿vale? Esto, ondita. 1, 2, 3. Esto básicamente es en el mismo sitio, casi, no baja mucho y la parte de los brazos, de aquí, hacemos pecho, baja la cadera, ¿vale? Y al tercero, con esta mano en forma de 2, hacemos looking, ¿vale? Aquí dices justo looking, no sé qué. Desde aquí hacemos looking dos veces, con la mano así, mientras que damos el tercer pasito, ¿vale? Entonces, a partir de aquí sería 1, 2, 3, ¿vale? En el tercero, nos hemos quedado aquí, hacemos con esta misma mano, nos empujamos un poquito el hombro, ¿vale? Y con la izquierda traigo la rodilla hacia mí, ¿vale? Hacia el perfil. Ahora, me quedo en el perfil, cuando bajo hago 1 y 2, ¿vale? Esto es, me he quedado aquí, ¿verdad? Solamente las piernas serían 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, todo junto sería de aquí, 1, 2, bajo, 3. Fácil, ¿no? Aquí esta mano va de atrás de la cabeza, ¿vale? Una vez nos hemos quedado en 3, hacemos aquí mismo, 1, 2, 3, golpecitos con el puño, aquí, ¿vale? En el brazo izquierdo, 1, 2, 3. Mientras que dejamos caer el peso 3 veces hacia la izquierda, 1, 2, 3. Entonces, todo junto, 1, 2, 3. Y de aquí, tu cu... O sea, de aquí me llevo la mano a la cabeza, formando una especie de cuadrado, ¿vale? Venga, hasta aquí. Esta creo que es la parte como más liosa porque es un poco rara, ¿vale? De manos y todo eso. Pero bueno, nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Ahora sería 1, 2, 3, empujo hombro, traigo la rodilla y 1 y 2, estiro, tu cu, tu cu, tu cu, pum. Nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Ahora, ahora vamos a hacer solamente la parte de las piernas que sería 1, 2, 3, 4, vuelvo, 1, 2, 3, 4, ¿vale? Estas son pequeñas pisadas mientras vas abriendo, ¿vale? Y haces una ondita con el cuerpo, 1, 2, 3, 4, vuelve, 1, 2, 3, 4, vuelve. Y los brazos serían pecho, 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 pecho y de aquí la derecha va por detrás, la otra se queda aquí y hace este movimiento, ¿vale? Como acariciando las caderas, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿vale? Una vez que hemos terminado el 8, hacemos triqui-ti. Aquí es movimiento de hombros, 3 veces, está, tu tu tu, mientras que nos colocamos en esta posición con las piernas juntas en frente, ¿vale? Entonces de aquí, 7, 8, tu tu tu, y ahora viene la parte de ti, 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 aquí colocamos este brazo en esta posición, ¿vale? Así, la mano flexionada, ¿vale? La otra va a estar haciendo giros hacia adentro, sería 1, 2, 3, 4 y hacemos 5, 6. Señalamos izquierda, derecha, ¿vale? O sea, 4 giros, 3, 4, 5, 6. Esta se queda en esta posición. Mientras que las piernas hacen 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fácil, ¿no? Y todo junto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, a partir de donde nos hemos quedado aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiqui, tic. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y después de habernos quedado en 6, hacemos con la pierna recojo, echando el peso en el lado izquierdo, mientras que los brazos quedan así, con los codos juntos, puños cerrados, y luego hacemos dos palmadas, ¿vale? O sea, de aquí, 6 y pum, pum, ¿vale? Entonces, todo junto, desde aquí, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de aquí, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de aquí, 7, 8. Bien, ya se nos queda la última parte, ¿vale? Nos hemos quedado en las palmaditas, a partir de aquí vamos a abrir piernas de un saltito, con la mano derecha, aquí nos tocamos la cara, y hacemos 1, 2, 3, ¿vale? Solamente movemos la cabeza y el cuello se queda así, 1, 2, 3, ¿vale? Al tercero, soltamos y hacemos 1, 2, ¿vale? Esto es, derecha el peso, mientras el hombro va un poquito hacia delante, y lo mismo con la izquierda, ¿vale? O sea, de aquí, y hacemos lo mismo con la otra. Ahora, hacia la derecha, 1, 2, 3, golpe, y aquí hacemos manos arriba, giro hacia adentro, puño, me coloco en esa posición y hacemos, pum, golpe con el hombro. Y ya está, esa es toda la coreo, ¿vale? Entonces, hemos terminado aquí las palmaditas, abrimos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, y 1, 2, 3, y de aquí, 4 y 5. ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!